¿Qué es el trastorno de ansiedad por separación? La edición del DSM-5 explica que El trastorno de ansiedad por separación, TAS, consiste en miedo o ansiedad inapropiada para el desarrollo del niño o adulto, concerniente a su separación de las personas con quienes está vinculado. ¿Cómo reconocer los síntomas de TAS? El sitio Healthline muestra que los síntomas de TAS se producen cuando un niño o un adulto se separa de una figura de apego muy importante. Algunos de los comportamientos más comunes incluyen Aferrarse a la figura de apego importante Llanto extremo y grave Enfermedad física como dolores de cabeza u otras enfermedades Rabietas violentas emocionales Rendimiento deficiente en la escuela o en el trabajo Incapacidad de interactuar de una forma saludable con otros niños o adultos Negarse a dormir solos Pesadillas Según el sitio web PsychCentral, los niños y adultos Con TAS tienden a provenir de familias que son muy unidas De acuerdo con el consenso de las publicaciones sobre TAS Estos son algunos ejemplos de este trastorno que pueden experimentar los niños o los adultos Constante preocupación de que uno de sus padres o abuelos se enferme o se lastime De ser secuestrado o extraviarse o tener sueños aterradores Sin tratamiento, las personas con TAS pueden estar ante un alto riesgo de otros trastornos de ansiedad tales como Trastorno de ansiedad generalizada Trastorno obsesivo compulsivo O trastorno de pánico Hay estrategias de tratamiento para aliviar los síntomas de TAS Tales como terapia cognitivo-conductual Capacitación práctica O medicamentos